Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos en Twitter y en Instagram arroba gerenciaparatodos. Ahí tienen muchísima información útil. Además, tienen algo muy interesante. Tips para aplicar la gerencia en su vida y ser más felices. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de TNORadio.com, La Diferencia en la web, que además cuenta con la dirección general del señor Rafael Cáceres. En la producción de este programa, Alejandro Nieves y Rafael Nieves, quienes hablan, les deseamos un productivo día. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo, además, a través de esta poderosa señal. Miren, nosotros estamos preparando un análisis de la economía venezolana. Ese análisis lo vamos a hacer el próximo día lunes. Así que no se lo pierdan. El próximo lunes vamos a hacer análisis inclusive de las posibles consecuencias de las medidas económicas que se anunciaron el día de ayer. Entonces, les queremos anunciar que el lunes pongan mucha atención a esta análisis que vamos a hacer por aquí, por TNORadio.com, La Diferencia en la web. También quiero recordarles que la colección completa de nuestros programas de radio y televisión está en nuestra cuenta de YouTube. Ahí tienen, bueno, toda la colección de la plataforma de medios de gerencia para todos, por supuesto, encabezada por TNORadio.com, estamos en Radio Capital, estamos en Mágica, estamos en Melodía, estamos también en Ver TV Noticias, TV Familia, y estamos en Canal I. Así que les invitamos a seguirnos en las redes sociales para que tengan la información directa de los horarios de estas apariciones. Por eso este programa nunca termina. Termina en este medio o culmina la emisión del día de hoy. Sigue en otro medio. Y en las redes sociales está toda la información para que la compartas y puedas estar siempre en sintonía. En nuestra cuenta de Twitter, arroba gerencia a todos, ahí tienen una información valiosísima de cómo están moviéndose los mercados mundiales. Y fíjense, hoy vamos a conversar en nuestro programa de la máquina financiera. La máquina financiera más que nunca tiene vigencia en este momento para surfear la inflación. Porque, estimados amigos, debemos defendernos de la inflación. Y la mejor forma de hacerlo, crear múltiples fuentes de ingreso. Es la única forma. Es la única forma. Si tú nos estás oyendo y tienes una sola fuente de ingresos frente a esta inflación, te voy a decirte que estás en problemas. Estás en problemas. ¿Es así? En tu caso. No, estás en problemas. No alcanza. No alcanza. Bueno, esto no tengo que decírselo yo. Ustedes lo saben. Entonces, construir la máquina financiera o las máquinas financieras que sean necesarias para poder mantener tu ritmo de vida y además preservar el valor de tu trabajo. Tengo amigos que han podido construir su máquina financiera. Además, obteniendo ingresos internacionales. Esa es una de las mejores. Entonces, tienes que pensar bien esa idea. Anotar la lista de experiencia para todos. Anota las ideas con las que, de acuerdo a tus habilidades, puedes tener ventajas competitivas en un mercado y ofrecer un bien o un servicio a los demás. Algo que sea útil y que puedas monetizar. Miren, estos días yo estaba hablando con un amigo que siempre ha tenido muy buena posición económica. Siempre. Tenía una serie de negocios. Pero los negocios cambiaron. Y entonces me comentaba que su... Que habló con... Con su barbero. Y se impresionó de lo que está haciendo el barbero. Y del ingreso que tiene su barbero. Entonces, Él me comentaba que se quedó en la curva del emprendimiento. Como aquel famoso libro donde decíamos... Cuyo texto es ¿Quién me robó mi queso? Bueno, recuerden ese libro, ¿no? Todos los días hay que revisar el negocio en el que estamos. Si el negocio en el que estás no está funcionando, cambia el negocio. Mucha gente lo hace hasta con las parejas. ¿Cómo no lo vas a hacer con un negocio? Si la pareja no funciona, mucha gente cambia la pareja. ¿O no, Javier? Totalmente. Aquí nos acompaña, por cierto, Javier Mollaga, uno de los mejores productores de la radio y la televisión. En el segundo segmento vamos a conversar con él sobre emprendimiento. Porque él tiene un emprendimiento también. entonces ya regresamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela.